Este jueves ha tenido lugar en el aula de formación de la Casa de Juventud de Plasencia la presentación del proyecto Red Extremeña contra la Violencia de Género, Innovación Tecnológica, que pretende crear una plataforma virtual para interconectar a todos los agentes implicados en la lucha contra la violencia de género. El proyecto se presenta desde la Asociación Estrategia Local para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, ELOISA, presidida por el Instituto de la Mujer de Extremadura en colaboración con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Plasencia, cuya responsable felicitaba el desarrollo de esta iniciativa que permitirá el acceso directo desde la red para las mujeres que lo necesiten. Desde la Concejalía de Igualdad felicitar al Instituto de la Mujer de la Junta por la iniciativa de poner en marcha una herramienta que creo que va a resultar muy útil tanto a los colectivos, a las mujeres víctimas de violencia de género, como a los profesionales que trabajan en este ámbito y que creo que era muy necesaria. Es verdad que se van dando pasos, como comentaba la directora de la Casa de la Mujer, para crear los recursos básicos de atención, pero muchas veces hay mujeres que están en su hogar y que no se atreven a dar ese paso y acercarse a un recurso, por ejemplo, para tramitar una denuncia. Pero necesita ese asesoramiento jurídico. Entonces es fundamental que desde su casa o desde un centro de nuevos conocimientos o un ciber pueda obtener esa respuesta profesional. Y luego, algo que se venía demandando desde, por ejemplo, el ámbito policial de la Policía Nacional es estar en conexión con el resto de los profesionales que están trabajando también en esta materia y creo que da respuesta a esta demanda. Por su parte, la coordinadora del proyecto, Ana Moreno, ha presentado este proyecto de creación de una plataforma virtual de lucha contra la violencia de género que utiliza las tecnologías de la información y comunicación como elemento innovador en los métodos de trabajo en esta materia. Lo que se ha pretendido es crear una plataforma virtual de lucha contra la violencia de género que tiene dos partes muy diferenciadas. Una de acceso libre a toda la ciudadanía, destinada a la información, a la sensibilización y la prevención contra la violencia de género. Esta parte de acceso público está dirigida, por un lado hay una sección de información general, pero también hay apartados específicos destinados a la juventud, a los hombres y a las mujeres por separado. Se trata un poco de adaptar el mensaje a la distinta percepción que estos sectores de la población tienen sobre la violencia de género. Y luego, al mismo tiempo, hay una parte de la página web de acceso restringido, una intranet dirigida a los y las profesionales que intervienen contra la violencia de género. Esta parte de acceso restringido les va a permitir comunicarse, trabajar en grupo, compartir recursos, resolver dudas. En ella van a participar todos los ámbitos profesionales que están implicados, sanitario, policial, la judicatura, las oficinas de igualdad, los puntos de atención psicológica, etc. Extremadura tiene muchos recursos contra la violencia de género. Y, como te digo, les va a permitir comunicarse, trabajar en grupo y compartir y trabajar de manera coordinada. Las personas destinatarias del proyecto son tanto la ciudadanía general, con quien se pretende desarrollar acciones de sensibilización, información, asesoramiento y prevención, y especialmente con la población juvenil y los profesionales de diversos ámbitos relacionados con la problemática de la violencia de género, servicios sociales, policial, sanitario, educativo y judicial, para poder hacer frente de manera coordinada a la misma.